Me gusta mucho el viejón del gallo, el ultramote, como va yo a la gente de Tantanaco, Zanatecas por ahí está viendo gente de Tantre por ahí al sonido héroes que nos está colizando viejón al ingeniero, a toda la gente de su estado la gente que nos está haciendo el equipo de voto es solicitarnos de prestarnos su equipo ok amigos, tenemos una canción acá la lista échalo para acá amigos, no como lo hacemos vamos a conocer una canción romántica que nos están pidiendo ok viejos, nos vamos a tocar la canción romántica para Amalia de parte de Alejandro que desde por ayer están bien enamorados y salud para Claudia también ahí está pues con esta canción romántica compadre, seguimos de Presumo compadre Toño exportado de allá ok, esta canción es el servicio para Amalia de parte de Alejandro de ahí por ahí para el audio, parte del fútbol nos arrancamos seguimos de Presumo otra canción más o menos eso y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!